¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más a los en vivos de las 11.11. Estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar de un tema que me fascina y creo que puedo decirte sin ánimos de fanfarronear demasiado, que a mí me mama fanfarronear, pero esto lo digo muy en serio, creo que este es uno de los temas que más domino. Es algo que he trabajado muchas veces en mí y en mucha gente, que es la sanación del niño interior. ¡No es cierto! ¡Usted no está mal! ¡Todo este maldito sistema! Lo que el hombre llama leyes de la naturaleza no son más que unas generalizaciones de los fenómenos que él mismo no alcanza a comprender. Pero maestro, no me interrumpas. Este probablemente va a ser el primero de muchos en vivos que vamos a hacer hablando de este tema. Y específicamente hoy estamos hablando de este tema porque esto lo estamos grabando el 27 de febrero, en la última semana de enero, perdón, el 27 de enero. Lo estamos hablando el 27 de enero y es un previo al mes de febrero en el que vamos a hacer mucho contenido. Vamos a hacer varios en vivos, talleres y más cosas para Patreon, para YouTube, para TikTok, para Instagram, hablando de relaciones conscientes. Y pues cuando me senté a escribir todo el contenido acerca de relaciones conscientes, pues dije, bueno, antes de poder empezar a hablar de relaciones conscientes, tenemos que hablar de la sanación interior. O sea, de la sanación de tu niño interior porque es de ahí de donde nace una relación sana, consciente y nutritiva. O todas, muchas relaciones sanas, conscientes y nutritivas en nuestra vida. Y me senté a escribir todo lo que voy a decir hoy y la verdad es que resultó en algo que no pensé que fuera ir por ahí. Así que creo que esto va a estar muy emocionante. Todo lo que voy a decirte es una sanación activa. Casi puedo apostarle a que terminando este en vivo voy a mover varios botones en tu energía que va a hacer que se pueda desatar todo un proceso de sanación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, como que vamos a hacer un intro a la sanación de nuestro niño interior. Tal vez al final del video racionalmente te puedas quedar con muchas preguntas, ¿no? De cómo le hago, qué cosas hago, pero en tu corazón las primeras fibras que se tenían que mover para que este proceso de sanación empiece a suceder naturalmente. Yo creo que sí las voy a haber movido. Entonces lo primero que quiero, quiero que empecemos con el primer como el primer subtítulo que es ¿Por qué razón sanar nuestro niño interior? Esta respuesta es lo que da pie a todo lo que voy a decir hoy y la voy a hacer específicamente para ustedes, para ti que me estás viendo. Porque yo sé que tú que me estás viendo, no quiero subirte el ego, pero yo sé que no eres una persona normal, por así decirlo. Yo sé que si tú estás aquí viendo mi contenido, viendo este video, es porque ya tienes un ratito buscando sanación en tu interior. Ya tienes un ratito en el camino espiritual, en el camino de sanación emocional. Estos temas te interesan, estás activamente buscando todo esto. Y eso hace que tú estés listo, lista, liste, para escuchar cosas que no son aptas para todo tipo de personas. Esto que voy a decir, me voy a ir por un lado muy profundo, pero tú ya estás lista para poder escuchar esto que voy a decir. La razón por la cual es importante mejorar nuestro niño interior comienza por entender el sufrimiento. Comienza por entender que a menos de que sanemos esas heridas, nuestra vida está plagada de sufrimiento. Y eso suena muy fuerte. Yo sé que suena duro y no suena nada positivo y aparentemente nada espiritual. Pero de hecho es una de las máximas del conocimiento y el entendimiento espiritual. Este es el primer sutra, este es el primer como el título con el cual comienza el entendimiento budista. Esto es lo primero que Buda le dice a las personas cuando comienza a hablar y a enseñar. Cuando Buda comienza a hablar y a enseñarle a la gente, lo primero que le dice es eso. Le dice, así está en los libros, ¿no? Hay sufrimiento. Inmediatamente después es posible acabar con el sufrimiento. Pero si nosotros tradujéramos lo que Buda estaba diciendo a palabras de hoy en día, lo que él quiso decir realmente es, papito, date cuenta de que estás sufriendo. Tú no te das cuenta todo el tiempo. Tú crees que nada más sufres de cuando en cuando. Pero la realidad es que todo el tiempo estás con un sufrimiento latente ahí, chiquito en tu corazón. O sea, vives tu vida todo el tiempo con un sufrimiento en un volumen lo suficientemente bajo como para que tú ya no te des cuenta que está ahí. Con este entendimiento comienza, o sea, con este entendimiento comienza el budismo, pero también este es el entendimiento con el cual comenzamos la sanación de nuestro niño interior. Esta pregunta la vamos a responder de muchas formas varias veces, pero la primera respuesta que quiero que escuches es, mientras no sanes las heridas de tu infancia, vas muy probablemente las vas a seguir repitiendo constantemente en tu vida, en relaciones de pareja principalmente, pero en muchas otras situaciones. Y tú vas a pensar simple y sencillamente que estas cosas te suceden, quién sabe por qué, pero no te das cuenta que las estás creando constantemente. Que eso es lo que Buda quería decir. Entonces, güey, estás sufriendo y no te das cuenta de todas las cosas que haces todos los días para propiciar ese sufrimiento en tu vida. Pero acto seguido nos dijo, es posible acabar con ese sufrimiento. Y ahí comenzaron todas las enseñanzas budistas, que básicamente... Oye, por cierto, si tú me acabas... Si tú ya me conoces, sabes que no soy budista. Aunque aparentemente todo aquí dice que soy budista, porque ahí tengo un cuadro de Buda que por cierto está a la venta. Y aquí tengo este budista que se comió una tacha y por eso le salió esa madre que está aquí. Entonces, oye, por cierto, qué buena... ¿Te imaginas a un budista que le des una tacha? Pero no, ya, ya. Pero yo no soy budista realmente. O sea, yo me gusta mucho el budismo, mucho, 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 pero por alguna razón no me considero budista. Pero vamos a continuar y hoy todo lo que voy a decir va a estar muy alineado con el budismo. Porque la siguiente pregunta es, ¿por qué creamos sufrimiento? O sea, ¿por qué razón la humanidad llevamos tanto tiempo de nuestra existencia creando una sociedad que constantemente crea mucho sufrimiento? Si partimos del entendimiento de que nosotros creamos la realidad, espero estés partiéndote ahí, yo sé que esto a veces cuesta trabajo entenderlo, pero si partimos de eso, vamos a pensar que así es. Entonces, nosotros estamos creando la realidad. ¿Por qué como colectivo humano constantemente creamos sufrimiento? Aquí la respuesta se divide en dos partes. La primera es porque no nos damos cuenta, porque no estamos, no somos conscientes de que todo el tiempo estamos pensando cosas que van a traer como consecuencia sufrimiento. Ejemplo, porque todo esto, ya ven que todo esto es para relaciones conscientes. Ejemplo, estás soltero y estás pensando, ay, quisiera una pareja, quiero una pareja porque quiero tener pareja y estás ahí dándole, dándole, dándole y tú no crees que solo con esos pensamientos estás atrayendo una pareja. No nos damos cuenta, tú piensas que solo estás deseando, pero realmente estás creyendo, estás constantemente diciéndole al universo mándame una pareja. Y aquí viene la segunda parte, tú piensas que esa pareja va a ser como en los cuentos de Disney, pero no te das cuenta que el cuento de Disney se acaba cuando la pareja comienza. O sea, el cuento de Disney nunca te cuenta lo que sigue de la pareja y nadie te va contando que la pareja es un espejo, que la pareja solamente va a venir a mostrarte partes de ti que tú no ves. Entonces, sin darte cuenta, todos los días que estás pensando que quieres una pareja, estás decretando que quieres una situación que te haga ver todas las cosas que no ves y ahí, por lo general, hay sufrimiento. Entonces, tú no te das cuenta de que cuando pides una pareja, estás creando sufrimiento, entre otras cosas. Entonces, la primera respuesta de por qué creamos sufrimiento es porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Y esa razón se extiende un poco más, porque la segunda parte de esta respuesta del por qué creamos sufrimiento es porque hay dolor. El sufrimiento, vamos a entender muy bien la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es físico, es biológico. El dolor es una señal que utiliza nuestro cuerpo para decirle a nuestra mente que algo se rompió adentro de nosotros, que hay algo que reparar, que algo está mal y que tú tienes que poner atención a esa parte porque si no le pones atención, te puedes morir. A diferencia del dolor, el sufrimiento es meramente psicológico. El sufrimiento solamente está en tu interior, pero digamos entonces que el sufrimiento es la forma en la que tus emociones, tu mente, te dice que algo mental está roto. Hay algo en tu mente, en tus emociones, en tu espíritu que está roto. Podríamos decir que el sufrimiento es el dolor de tu cuerpo espiritual, de tu cuerpo etéreo, del cuerpo que no se puede ver. El cuerpo espiritual en el sufrimiento te dice que hay algo que está roto y nosotros como colectivo humano, y eso es lo que nos dijo Buda, todo el tiempo estamos sufriendo. O sea, la condición humana es vivir sufriendo. Entonces quiere decir que, y aquí esto es algo que dicen todas las tradiciones espirituales, eso quiere decir que nosotros tenemos algo roto en nuestro espíritu desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo que tenemos algo muy roto. Si tú quieres saber más acerca de todos estos temas y tener meditaciones guiadas y sanaciones guiadas que te ayuden a sanar tu niño interior, a sanar la relación con tus exes, a perdonar, amarte a ti mismo, ya muchas otras cosas, puedes ir a mi cuenta de Patreon y suscribirte a alguna de las dos tarifas que hay. Así me vas a apoyar muchísimo en mi trabajo y yo a cambio te voy a dar contenido exclusivo. La primera tarifa que es de 5 dólares, que son como 100 pesos mexicanos, no sé cuántos pesos, no sé cuánto dinero sea en tu país donde me estés viendo. Esa tarifa te da acceso a mucho contenido exclusivo que hay ahí, que hay muchas meditaciones, muchas sanaciones, muchos videítos, que son partes exclusivas de todos estos que estás viendo aquí en YouTube o en los en vivos. Y también está la tarifa de 55 dólares, que son como 1000 pesos mexicanos, que esa tarifa te da acceso a sesiones grupales conmigo semana con semana. En esa misma tarifa hay cursos que he dado en línea. Está uno de la ley de la atracción que es el más importante porque lo que más hago yo es ayudarte a que crees un paraíso en tu vida. De hecho, ese curso de la ley de atracción se llama así, se llama paraíso. Y está diseñado para que crees un paraíso en tu vida. Pues ahorita que estamos hablando del niño interior, esta semana que viene, hoy lo estamos haciendo esto un viernes, la siguiente semana vamos a tener la reunión y te voy a ayudar a sanar todos los temas que tengas con tu niño interior porque pues todo esto te va a ayudar. Pero si tú ya quieres saber así como cosas muy específicas y me quieres contar, oye Pepe, ¿sabes qué? A mí me pasó esto cuando yo era niña. Entonces ahí te puedo acompañar, ok, cuéntame un poco cómo te sentiste. Y yo te voy a ir diciendo cómo esto va repercutiendo en tu vida de adulto y cómo lo podemos ir sanando, ¿no? De todos modos, en la tarifa de 5 dólares hay dos meditaciones guiadas para sanar a tu niño interior. Las dos poca madres. De hecho, de una te voy a hablar un poquito más adelante que tiene que ver con el ángel que te acompaña porque sanar a nuestro niño interior es la puerta, es la llave que te abre la puerta a la conexión angelical. Y ahorita vamos a hablar de eso. En esta parte le voy a empezar a hablar a tu tercer ojo. Fíjate, esta sanación del niño interior viene con una activación de tu glándula pineal integrada. Chécate bien este pedo. Esto va a ser un poco difícil, va a ser como la lección de matemáticas. Primero te va a costar, primero se va a poner un poco complejo pero luego vas a entender por qué es importante que te cuente esto. Nosotros los seres humanos somos un puente entre la conciencia animal y la conciencia divina. A la conciencia divina, si quieres, le puedes poner el nombre de ángeles, seres superiores, seres de la quinta dimensión, Dios. Yo le voy a poner ahorita conciencia angélica, le voy a poner los ángeles. Nosotros los seres humanos somos un puente entre la conciencia de los animales y la conciencia de los ángeles. Están los animales, los ángeles y aquí en medio estamos nosotros. Esto es muy importante que lo entendamos porque, mira, el animal vive completamente conectado a su instinto. El animal vive con muy poco miedo su existencia. Solo siente miedo cuando el miedo verdaderamente es real. O sea, el venado solo siente miedo cuando lo está persiguiendo un león. ¿Los leones comen a los venados? El venado solo siente miedo cuando lo está persiguiendo un jaguar o alguien que lo va a matar. Si eso no está pasando, no siente miedo porque está conectado a su instinto. Y digamos que el venado, si tú pudieras platicar con él, desde que nace hace las paces con que se va a morir. No le tiene miedo a la muerte. Él sabe que así es la existencia porque, en primera instancia, porque no razona, porque no tiene razón, no es un animal racional, es un animal completamente conectado a su instinto. Y podríamos pensar que también está conectado a la conciencia divina. A mí me gusta mucho esa idea. Y por otro lado, la conciencia angelical está completamente conectado con el origen del universo. Como no vive en un planeta, no está conectado a la biología del planeta. Entonces, no está conectado a este ciclo de muerte y renacimiento. Nunca muere, nunca renace. O sea, ese ser solo existe. Entonces, tampoco conoce el miedo. Nosotros somos el puente entre esas dos. Nosotros somos un animal que razona y que está intentando caminar hacia la conciencia angelical. Somos un animal que vive en la tierra y que está intentando vivir, además de vivir conectado a la tierra, vivir conectado al universo. Pero como todavía no lo logramos, esta existencia en medio de estas dos trae mucha angustia. Trae mucha angustia porque no está conectado ni a la tierra ni a la biología y tampoco está conectado a Dios o al universo o al origen, al creador, como sea que le quieras llamar. Y todas las religiones, todas las tradiciones espirituales, básicamente, y en teoría, lo que están queriendo hacer es enseñarnos cómo vivir conectados al planeta y al universo. Y si nosotros logramos eso, entonces vamos a pasar a ser no ángeles. Digámoslo así, ángeles caminando en la tierra. O sea, un ángel con un cuerpo de un ser humano. Esta misma historia tan etérica, tan mística, tan esotérica, esa historia se replica en tu vida, en cada encarnación. Tú comenzaste siendo un ser completamente inocente y divino cuando estabas en la pancita de tu mamá. Estabas como un animal, estabas completamente conectado a ella. No sentías ningún tipo de necesidad, ningún tipo de miedo porque todo el tiempo estabas alimentándote. No tenías que hacer nada, no tenías que pedir nada, no tenías que trabajar, no tenías que hacer nada. Y cuando naces a este mundo, comienza un proceso que se cuenta en todas las tradiciones espirituales que es algo así como la pérdida del paraíso. Eso que alguna vez pasó en la historia de la humanidad se repite cada vez que naces en este planeta otra vez. Cuando naces y te expulsan a la tierra, sales de la pancita de tu mamá, sales al mundo, poco a poco los primeros años de nuestra vida es empezar a salir del paraíso, salir de nuestra inocencia, salir de nuestra pureza y empezar a vincularte al mundo de los adultos a la Matrix que está bien pinche jodido. Vaya que está enferma la Matrix, no mames, está bien culera. Y aquí sufres constantemente, pero ya no te das cuenta de que sufres y estamos tratando de caminar todo el tiempo como si quisiéramos caminar de regreso a ese estado de pureza que teníamos cuando éramos muy pequeños. Pero ya no se puede, así tal cual ya no se puede porque ya no somos bebés, ya estamos adultos. A lo que nosotros estamos aspirando es a ser adultos, a ser seres, animales racionales con la misma pureza y la misma divinidad y la misma inocencia que un bebé. Eso es muy importante que lo entiendas porque tienes que entender que esta historia no es lineal, no es lineal sino que es, ni siquiera es circular, es un infinito. O sea, siempre regresamos al mismo lugar de origen. Es lo mismo, o sea, en todo este pedo del despertar espiritual y que estamos tratando de crear una nueva conciencia, estamos realmente tratando de regresar a un nivel de conciencia del cual caímos. Esa misma caída de conciencia que tenemos cuando nacemos, que pasamos de ser completamente puros y conectados a nuestra mamá y empezar a ser adultos y sufrir, esa misma caída de conciencia se vivió al nivel macro, se ha vivido al nivel humanidad entera. Estábamos en Lemuria, vivíamos en un paraíso. Todos los cuentos que hay en todas las tradiciones antiguas que hablan del paraíso están hablando de Lemuria, están hablando de esa era en la que vivíamos completamente conectados al planeta y completamente conectados al universo. Y éramos como ángeles caminando en la Tierra y poquito a poco empezamos a descender en la conciencia hasta que llegamos a este estado de conciencia actual. Esto es muy importante que lo entiendas. Te puede parecer raro, pero para la sanación de tu niño interior esto es muy importante que lo entiendas porque necesitas entender que tu cuerpo no está diseñado para vivir en la Matrix, no está diseñado para vivir como adulto. Tu cuerpo está diseñado para ser un ángel en la Tierra y todas esas funciones de ángel en la Tierra las utilizabas cuando eras niño. Cuando eras niño imaginabas un chingo y no distinguías entre lo imaginario y lo aparentemente real porque así funciona tu glándula pineal. Tu glándula pineal puede ver cosas que no son reales, por decir, sólidas. Cuando eras niño hacías mucho ejercicio y nunca pensabas que estabas haciendo ejercicio. Movías tu cuerpo, estabas completamente conectado a tu cuerpo. Y todas esas ideas de que eso se te va acabando con la adultez son mamadas. No es cierto. Esa es una idea que la sociedad moderna bastante enferma ha creado para justificar el hecho de que conforme vas creciendo te vas desconectando de tu cuerpo porque ya no aguantas el dolor. ¡Qué fuerte! Estoy poniendo muy duro, güey. Dime la neta, güey. Entonces, algo muy, muy, muy importante que tenemos que tomar en cuenta y esto de hecho me va a servir para todos los siguientes en vivos acerca de las relaciones conscientes es entender que como consecuencia de este puente de conciencia que nosotros somos nuestra sociedad está enferma porque... y realmente no hay por qué echarle la culpa a nadie porque es creación de todos, todos creamos eso, o sea, todos somos uno todos tú, yo, todos, todos somos una sola conciencia todos somos un solo ser, somos el sueño de una sola persona que eres tú o yo, o sea, no importa, somos lo mismo. Y este ser está desconectado, está desenchufado tanto del planeta como del universo sin embargo, estamos comenzando a despertar de ese sueño y a enchufarnos a los dos pero mientras que eso sucede, mientras que empezamos a despertar eso y a crear una sociedad que ahora sí sea una sociedad basada en la conexión tanto con el planeta como con el universo primero tenemos que tomar conciencia de que hay que repararla entonces, la sanación del niño interior comienza por entender que muchas cosas que te dijeron cuando eras niño te dolieron un chingo y que estaban enfermas que tú estabas sano o sea, que el que tenía la razón eras tú y simplemente te tuviste que adaptar a una sociedad porque de otra forma ibas a quedar excluido o sea, no ibas a poder sobrevivir en el mundo y aquí viene la parte más dolorosa de aceptar que la razón por la cual decidiste renunciar a tu inocencia y al paraíso en el que vivías es porque necesitas amor de todo el mundo que te rodea no puedes vivir sin él esa mamada que todo el mundo te dice de que no necesitas, que nadie te apruebe y que deberías de hacer autosuficiente en el amor y que basta con que tú te ames es una mamada deja de decírtela, no es cierto necesitas el amor de todo el mundo que te rodea no hay forma de sobrevivir sin él y esa es la razón por la cual los niños, cuando somos niños muy pequeñitos renunciamos y decimos mierda, o sea, pues yo no quiero ser bueno en el fútbol pero si mi papá me va a aplaudir y me va a querer más si yo soy bueno en el fútbol pues le voy a echar ganas porque yo prefiero ser amado por mi papá que no serlo, ¿no? o sea, prefiero ser amado por mi papá que seguir lo que mi corazón me dice porque además cuando eres niño ser amado por tus seres, por los mayores no solo significa ser amado significa sobrevivir porque ellos son los que te dan de comer entonces para un niño es muy importante sentirse amado y protegido por los demás está bien, bien de terror esta historia y está de terror porque todos lo vivimos entonces suena pesimista esto que dice pero en verdad no es pesimista o sea, quiero que tomes conciencia de que no dudo que si haya personas aquí en el mundo que hayan tenido infancias preciosas pero realmente veo muy, muy, muy difícil que no tengas heridas de tu niño interior repito, porque tú naciste con un cuerpo de ángel tú naciste diseñado para vivir en el paraíso tú naciste con un sistema de chakras con un sistema energético que está diseñado para vivir constantemente conectado al planeta y constantemente conectado a la conciencia colectiva y ser muy sensible si tú crees que eres sensible no mames, naciste con la capacidad de ser 10 veces más sensible pero esa sensibilidad en el mundo en el que vivimos duele demasiado es muy difícil entonces, aunque te hayan pasado cosas que aparentemente todos digamos ay, son mínimas o sea, te hayan pasado cosas como que, no sé te dejaron en la guardería porque tu mamá estaba trabajando y todos dijeran ay, güey, no mames güey, de niño eso se siente cabroncísimo es una herida brutal o sea, te separaron de tu mamá en un momento en el que tal vez no era lo mejor para ti que te separaran de tu mamá tú no naciste diseñado para que te separaran de tu mamá tan pequeño no naciste para que a los dos años tuvieras un hermanito o una hermanita y te dejaran de poner atención no naciste para ser amada solamente por dos o tres personas que eran tu familia necesita para ser amada para el mundo para el planeta entero y cuando alguien te dijo que el planeta no es puro amor y es un paraíso como tú creías que era porque de niños todos creíamos eso verga, eso se sintió culero o sea, eso rompe el corazón de un niño entonces sanar a tu niño interior tiene mucho que ver con volver a ser cursi fantasioso tener esperanza y confianza en los seres humanos en ti y verte en tu lado más vulnerable y sensible sí, totalmente o sea lo que cuando éramos niños nos dijeron que es ser un adulto es una versión muy mediocre de ser un adulto suena culero pero es la neta o sea el verdadero sabio o sea el verdadero adulto el verdadero hombre y mujer responsable con la sociedad estamos tratando no, porque tampoco queremos tirarle hate a nadie ni a la Matrix ya no nosotros queremos crear adultos que hayan integrado su inocencia sean ángeles caminando en la tierra sean seres que están muy en contacto con su niño interior y son responsablemente creadores de una sociedad en la que eso ya es derecho de todo mundo entonces es muy importante o sea gracias por estar aquí porque tú estás sanando a tu niño interior estás haciendo un trabajo activo por sanar a tu niño interior si tú sanas a tu niño interior te vas a convertir en una pinche luz para todo el que se encuentre contigo o sea hoy en este video vamos a comenzar con el proceso de sanación todo esto que te dije fue una introducción pero es muy importante la neta la neta sí es muy importante que tomemos conciencia de esto porque todo esto que te estoy contando si bien es una historia que podría sonarse muy bonita tal vez tal vez no la sientas tan palpable en tu día a día o sea a lo mejor tú nunca has sentido que te duele o que sufres porque estás desconectada del planeta o porque estás desconectado de Dios del universo a lo mejor eso es un concepto que te sirve para entender muchas cosas pero difícilmente lo sientes en carne propia pero la versión que tú tienes de ese dolor son las heridas de tu día a día y esas heridas casi le podemos apostar a que tienen su origen en tu infancia porque repetimos que ese fue el primer momento en el que comenzaste a caer del paraíso esos fueron los momentos en el que tú caíste de la conciencia de vivir completamente conectado a tu corazón y empezar a vivir conectado a una mente de supervivencia entonces para comenzar a sanar a tu niño interior vamos a comenzar a hacer una actividad que yo creo que con esto vamos a continuar la siguiente vez que el siguiente video que hagamos hablando del niño interior vamos a retomar esta actividad que te voy a decir es importante que ubiques en tu vida cuáles son como las heridas más constantes en ella o sea qué es lo que más te duele en la vida o sea en tu día ahora hoy en día en tu vida de adulto qué son las cosas que más qué son las cosas que más te duelen o sea no sé a lo mejor te duele el dinero te duele la relación con la pareja te duele a lo mejor la relación con el cuerpo te duele no sé la relación con la gente no sé eso es muy importante que lo que te tomes un tiempo para entender eso o sea para tener una plática contigo y decir qué me duele en la vida cuáles son las cosas que me duelen en la vida y una vez que hayas hecho eso muy simple y muy sencillamente pero muy honestamente y ser honesto con nosotros hoy cuesta trabajo porque requiere de mucho valor decir bueno me duele esto y ahora me voy a poner a recordar mi infancia voy a tratar de recordar todas las cosas que recuerde acerca de mi infancia y solamente haciendo eso solo con esas dos cosas ya vas a desatar un proceso de sanación que solito solito va a empezar a darte toda la información que necesitas para sanar esas cosas que te duelen hoy en día en la vida porque tu versión de la desconexión con Dios y con el planeta digamos con el madre y la padre con el madre y el padre universal se viven ahí en el sufrimiento que vives hoy en día todos los días solamente que como eso es un entendimiento del corazón no es un entendimiento textual o sea textualmente la mente no te va a decir oye te duele esto porque pasó esto ese trabajo de irnos conectando y sacarlo a la luz de tu conciencia esa es una chamba que tú te tienes que aventar que no es tan difícil lo que pasa es que no es racional no es algo que puedas hacer con una fórmula de matemáticas es algo que tienes que sentir en tu corazón o sea por ejemplo si a mí me duele la relación con mi cuerpo voy a recordar a ver si en mi infancia no me pasaron cosas relacionadas con el cuerpo a lo mejor me pegaban a lo mejor se burlaban de mi cuerpo a lo mejor no me gustaba mi cuerpo o y o si a mí hoy en día me duele mi relación con la pareja voy a ver cómo fueron mis vínculos en mi infancia cómo cómo me sentía yo cuando era muy pequeño cómo me sentía con los vínculos más cercanos que estaban en mí y a lo mejor eso se repite se repite se sigue repitiendo en mi vida y la neta es que la parte más importante de sanar tu niño interior para mí hoy en día es eso o sea que no sólo es acabar con el sufrimiento sino dejar de vivir la misma experiencia una y otra y otra y otra y otra y otra vez porque el sufrimiento funciona así el sufrimiento está al servicio de la sanación nosotros sufrimos porque es la forma en la que el espíritu nos está invitando a que sanemos te decía el dolor es eso cuando algo te duele en el cuerpo es porque el cuerpo te está diciendo por favor cúrame sáname hay algo aquí que me duele y que si no me sanas se va a poner peor el sufrimiento es como el dolor espiritual es como si el cuerpo espiritual te estuviera diciendo oye güey por favor sana este recuerdo porque si no te lo tengo que seguir mandando de cuando en cuando porque es una herida que está abierta está sangrando de poquito en poquito cada vez que tienes una relación con una pareja o cada vez que tienes un nuevo trabajo o cada vez que tienes una crisis existencial o cada vez que te da ansiedad o cada vez que comes mucho o cada vez que tomas mucho o cada vez que cada vez que pasa eso te repito este sufrimiento porque necesito que me sanes por favor sáname pero repito el mundo en el que vivimos eso es una cosa muy importante que te quiero decir o sea el mundo en el que vivimos hace algo que a mí me parece muy eso me parece sumamente tonto no entiendo en qué momento creímos esto o sea el mundo en el que hoy vivimos cree que los niños saben menos que los adultos o sea el mundo en el que vivimos cree que un adulto le tendría que decir a un niño cómo vivir y entiendo que para mucha gente suena muy lógico pero a mí a mí me suena una cosa muy absurda esa o sea claro el niño necesita que lo cuides totalmente de acuerdo el niño necesita que le digas oye no metas el dedo en el enchufe porque te vas a quemar no hagas esto porque te va a pasar esto claro eso lo tienes pero el niño no necesita que le digas cómo vivir su vida el niño no necesita que le digas qué cosas tiene que hacer qué cosas no tiene que hacer digo entiendo que los papás lo hacen porque pues de alguna forma le tienes que enseñar a un niño a sobrevivir en el sistema totalmente pero un niño no necesita que le digas a qué se tiene que dedicar no necesita que le digas qué hacer con su tiempo libre o sea todo lo contrario o sea en una sociedad un poquito más sabia nosotros escucharíamos a los niños o sea le diríamos ah no mames mira a lo mejor el niño es un poco más sabio que nosotros vamos a ser un poquito más como ellos porque yo como psicólogo o sea te das cuenta que la sanación es básicamente volver a ser niño es básicamente recuperar tu inocencia bueno entonces yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar con esta transmisión muchísimas gracias por haber estado aquí espero te haya gustado más importante espero te sirva toda esta información que te estoy dejando aquí te repito este va a ser el primero de muchos videos que vamos a hacer para sanar a tu niño interior no te olvides de seguirme en mi canal si te gustó este video regálame un like ayúdame a compartirlo con gente que le pueda interesar sígueme en mis otras redes sociales y si quieres acceder a las meditaciones guiadas para la sanación de tu niño interior únete a mi cuenta de Patreon ahí están las voy a dejar en un post anclado en este video va a haber un link que te va a llevar directamente a esas dos meditaciones y si tú quieres trabajar con tu niño interior te puedes unir a la otra tarifa de Patreon en donde pues es una mensualidad eso te da acceso a una sesión semanal durante un mes de sesiones grupales conmigo en donde te voy a ayudar a sanar tu niño interior a manifestar un paraíso en tu vida a todas las cosas que como terapeuta energético y psicólogo me dedico que ya tengo muchísima experiencia y bueno me encantaría poder trabajar contigo y ayudarte a crear un paraíso en tu vida si quieres checarte los testimonios de mis historias hay mucha gente que está que te cuenta todas las cosas que ha logrado en trabajo conmigo y nada nos vemos en el siguiente video en el siguiente video en el siguiente video en el siguiente video